Ahora, ¿usted realmente cree que la prensa es responsable de los males de Ecuador? No, pero si ha contribuido parte de esa prensa, siempre hay excepciones, ¿no? Pero en general yo le podría decir con mucho dolor, porque quisiera poder decir lo contrario, que la prensa es bastante mediocre y con fuertes intereses privados cuando debe cumplir una función social. ¿Qué cambios estructurales usted llevó adelante o intenta llevar adelante? Cambios profundos. Vea el próximo presupuesto, donde se reduce sustancialmente el servicio de la deuda y aumenta sustancialmente la inversión social. Ese es un cambio importante. Volver a ubicar educación, salud, vivienda como derechos fundamentales de la familia ecuatoriana, no como mercancía. ¿Qué significa eso? Hacer una enorme inversión en educación, salud, en vivienda. ¿No hay posibilidad de clientelismo aumentando los subsidios? Bueno, ese es el discurso del neoliberalismo para delegitimar los subsidios, pero los subsidios son instrumentos, instrumentos de eficiencia. Con adecuados subsidios usted puede mejorar la eficiencia en un mercado o, sobre todo, en sociedades como las nuestras, instrumentos de redistribución. Estamos en las sociedades más desiguales del mundo. ¿Cómo nos van a decir que no podemos utilizar subsidios? Es una barbaridad. Si es un poderoso instrumento de redistribución. ¿Me puede explicar qué es el socialismo del siglo XXI? Ah, maravilloso, pero no es fácil. No lo he entendido. No se lo puede empaquetar en conceptos sencillos, porque básicamente son principios más que modelos. Pero les puedo decir algunos principios. Por favor. Coincidentes con el socialismo tradicional y otros no coincidentes. Si usted ve, Jorge, lo que se ha hecho con las políticas económicas en los últimos 20 años, es convertir al ser humano en un instrumento más de producción en función de las necesidades de acumulación del capital. Y de ahí viene la tercerización, el trabajo por hora, la flexibilización laboral, etc. Eso es la antítesis del socialismo del siglo XXI. Para nosotros, el trabajo humano no es un factor más de producción, es el fin mismo de la producción. Cuando lo importante es generar valor, ¿cuál es el precio del medio ambiente? ¿Cuál es el precio de la paz social, de la seguridad ciudadana? De todo eso nos tenemos que preocupar y eso no lo resuelve el mercado. Y por último, si usted quiere, en las coincidencias con el socialismo tradicional, está esa énfasis en la justicia social, que es fundamental en la región más desigual del mundo. Usted sabe que América Latina es el continente con mayor desigualdad del mundo. Y la región andina, la región con mayor desigualdad dentro de ese continente. ¿Cuáles son las diferencias con el socialismo tradicional? En el siglo XXI nadie puede sostener la estatización de los medios de producción. Creemos que sí, algunos medios de producción estratégicos deben estar en manos del sector público. ¿Cuáles? Por ejemplo, los recursos naturales. El petróleo. El petróleo, ya lo dice la Constitución, pero no se lo aplica, por si acaso. El presidente Chávez dijo, el peor mal de la humanidad son los medios de comunicación. Yo creo que es una exageración, pero sinceramente creo que en nuestra realidad los medios de comunicación no contribuyen al desarrollo. Hay una, lamentablemente, contradicción. Bueno, perdón. Es una propia naturaleza de la comunicación. Que son medios privados, agentes privados, cumpliendo una función social. Y lastimosamente muchas veces no pueden superar sus intereses privados. Dijo el presidente Chávez eso después de una denuncia de corrupción, ¿no? Habría que ponerlo en un contexto. ¿Se acuerda cuando se encontró esa valija con 800 mil dólares en el aeropuerto de Buenos Aires? Sí, pero hay muchos ejemplos. Por ejemplo, esta entrevista se está difundiendo en un canal que pertenece a un banquero. ¿Es que puede ser objetivo este canal? Por ejemplo, hace poco discutimos en este país la ley de justicia financiera para regular a la banca. ¿Es que podía ser objetivo este canal? Propiedad de un banquero en la discusión de la ley. Yo ni conozco el banquero. Pero por si acaso, para que se entere que está saliendo un canal propiedad de un banquero, Fidelio. ¿Y a usted qué le parece que está mal? Sí, yo creo que es una relación incestuosa, nefasta para la sociedad mezclar comunicación social con intereses económicos. Pero cuando usted es banquero y tiene un canal de televisión y son sus empleados los reporteros, periodistas, ¿es que esos reporteros, periodistas, pueden ser objetivos? Sobre todo en asuntos que tratan sobre la banca. Usted me habló antes del canal porque está saliendo esto al aire. ¿Se van a vencer las licencias? ¿Usted las va a renovar? Bueno, si no hay ningún motivo para cancelarlas, por supuesto que se las renovará. Pero la ley es muy clara, ¿no? Que si se han cometido faltas graves. Por ejemplo, un país de América Latina no renovó la frecuencia a un canal que participó en el golpe de Estado en ese país y se armó un escándalo. Pero si aquí un canal participa en un golpe de Estado, es motivo suficiente para inmediatamente suspenderle la frecuencia. Ahora, ¿cómo podría un canal entero participar de un golpe de Estado? ¿Cómo? ¿Promoviendo? Un canal, los maquilladores, los iluminadores, los que tiran los cables... No, pero por favor, pero lo importante es el dueño del canal. Entonces pentan preso al dueño del canal. Pero no hay problema. No cierran el canal y quitan el trabajo. No hay problema, se le quita la frecuencia, se la pasamos a organizaciones sociales, cosa que el maquillador, el cameraman, etcétera, no pierde su trabajo, pero ese dueño sí pierde su canal. Porque los canales, los medios de comunicación, les insisto, son agentes privados que cumplen una función social. ¿Por qué en Ecuador, no lo digo solo por usted, creen que todo se arregla con una nueva constitución? Bueno, yo nunca he dicho eso. Eso lo dijeron los medios de comunicación. Porque hubo 19 constituciones, ¿no? Así es, pero nunca ha habido un gobierno de la Revolución Ciudadana. En todo caso, creemos que es una condición necesaria para salir adelante, pero usted sabe, Saroy y yo también, sabemos que no existen condiciones suficientes. Se puede tener la mejor constitución del mundo, que sin buenos gobiernos va a ser esto un desastre. Pero se pueden tener los mejores gobiernos del mundo, que con malas leyes, una mala constitución es poco lo que se puede hacer. Y eso es lo que nos sucede actualmente. Estamos atados de manos. No se imagina la cantidad de restricciones que tenemos por una constitución pésimamente elaborada y que trató de legitimar el neoliberalismo. ¿Por qué hace ese programa de cadena nacional los sábados? ¿Por qué no hacerlo? Porque yo tengo ganas de escuchar música el sábado a la tarde. No, no, cambia de canal o de sincronía. ¿Por qué? Y porque no es por cadena nacional. No, señor, estoy equivocado, para que veas lo mal informado que está ahora. Tenemos, las radios se unen voluntariamente y tendremos 100 radios de las 800 que tiene el país. ¿No es por cadena nacional total? No, señor, de ninguna manera. Ni siquiera pagamos por eso, no contratamos radios. Son las radios que voluntariamente... Las radios aquí en Ecuador hay radios del Estado. Hay radios a las que les caigo bien y se unen a la... ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Las que no son de los banqueros, porque por si acaso, aquí hay grupos financieros que tienen hasta 60 frecuencias de radio. Mire, yo estoy con Brecht, vamos a decir esto, en el canal de un banquero. Pero si ganar las elecciones en este país no es ganar el poder. Precisamente por eso necesitamos la Asamblea Nacional Constituyente, para acabar con esos poderes fácticos que están en los grupos económicos, en ciertos medios de comunicación, que se han creído dueños del país, en la partidocracia, etc. Ahora, a mí me alienta escucharle hablar de ciertos medios, no de todos los medios. Porque es que la sensación que da desde afuera es que usted habla sobre todos los medios. Gracias a sus colegas de los medios de comunicación, que son los que generalizan y sacan de contexto. Como académicos, yo me cuido mucho... Yo me cuido mucho de generalizar. Pero, por ejemplo, si yo digo, hay periodistas corruptos, ¿cuál es el titular de día siguiente? Correa llamó corrupto a todos los periodistas. Sí, claro. Entonces lo sacan de contexto, y es culpa de los periodistas mismos. ¿Va a buscar la reelección? Mire, eso para mí es lo menos importante. Lo que menos sueño nos quita es aquello. Yo siempre he sostenido que no entiendo por qué hay reelección inmediata para concejales, consejeros, alcaldes, prefectos, diputados, menos presidente y vicepresidente, antes de ser hombre público, antes de ser ministro, como académico. Y la explicación que daba aquello era la mediocridad de nuestra clase política, que todos querían su pedacito de torta y su oportunidad. Ahora no me voy a contradecir con lo que siempre he pensado. Pero créame que es lo que menos le importa al gobierno nacional. Que estamos por un proyecto histórico, no por hacer releír a una persona, no hacerla releír. No, porque justamente una de las cosas, si uno trata de renovar la clase política, algo que conspira contra esa renovación es la reelección. Si uno directamente la quitara de todos los cargos... Entonces, ¿por qué existe reelección en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en Venezuela? Porque en todos lados la clase política quiere quedarse, es obvio, claro. No creo que haya funcionado tan mal. Entonces, yo le pongo la otra cara de la medalla. Si hay un buen gobierno, para renovarlo, no voy a reelegir ese gobierno. Entonces, es tremendamente peligroso. Pero le insisto, que no aparezca esto como que si estamos impulsando la reelección. Lo que menos nos interesa, este es un proyecto histórico. Queremos una patria nueva, no hacer elegir a un fulano. ¿Qué lo une a Chávez? Bueno, una gran amistad. Al igual que Michelle Bachelet, al igual que Tabaré Vázquez, al igual que Néstor Kirchner, al igual que Lula da Silva, Alan García. Bueno, pero las amistades entrepresidentes son para el público algo que sucede cuando se sacan fotos, o cuando se encuentran, no son amistades, amistades. O sí lo es. Usted lo llama por teléfono, habla con él, consultan cosas, se hacen chistes, van a comer. Existe una gran camaradería entre los presidentes de América Latina. Una gran armonía, una gran coincidencia. Yo creo que hay una amistad sincera entre la gran mayoría de presidentes, sobre todo de Sudamérica. Usted antes hablaba en términos críticos de la violencia política. ¿Usted se sentaría con la FARC para negociar el tema de los rehenes? Bueno, si Colombia me pidiera intervenir para remediar en algo la tragedia colombiana, con todo gusto. O sea, siempre estamos dispuestos a servir para solucionar el conflicto colombiano, que dicho sea de paso nos afecta grandemente. ¿Se le va a pasar en algún momento su enojo con la prensa o van a ser cuatro años de enojo con la prensa? Vea, yo le insisto, no es enojo, no es estrategia. Yo digo lo que pienso y creo que por eso la gente nos quiere, porque sienten como nosotros sentimos. Y si hay algo malo en la prensa se lo diremos. Y si hay algo bueno también se lo diremos. Y por si acaso, tenemos grandes amigos periodistas y muchos de ellos colaborando dentro del gobierno. En algunas conferencias de prensa ustedes no han dejado preguntar, han dicho solo lo que querían decir sin que los periodistas preguntaran. Se ha planteado esta discusión. Bueno, mire... No solo ustedes, también en Argentina han hecho lo mismo. Yo lo que creo es que si a uno no lo dejan preguntar, uno se tiene que ir. Invitamos dos periodistas, opuestos, opositores al gobierno, pero creíamos que iban a tener el más mínimo respeto por el presidente. Yo le puedo prestar el video del insolente aquel. Ese es uno de los que yo... Que lo tuve que votar de ese panel. Pero ya dos veces no nos hacen la misma cosa. Yo no me voy a exponer nuevamente a un majadero como aquel. Entonces ese es el problema. O como el episodio aquel de esta señorita. ¿Y qué quiere que le pregunte? Porque a usted solamente le gusta que le pregunte lo que quiere. Señor Correa, eso no se dio aislado. Antes de eso hubo tres periodistas a los que usted les dijo algo. No señor, le contesté. Y no le respondió. No, le respondí, pero no le gustaba la respuesta, insistían. Entonces tres veces, usted lo ha dicho, tres veces me preguntaron lo mismo. Y la cuarta vez, esa periodista un poco pasadita de peso, lo que dice es, ¿qué quiere que le pregunte? Porque a usted solo le gusta que le pregunten lo que quiere. Entonces una majería así, pues uno no puede exponerse esas cosas. Aquí no entienden los periodistas que entrevistar no es agredir, es preguntar. Mientras más agresivos son, mientras más machitos se parecen, creen que son mejores periodistas. Y ese es un problema grave. Esa revés es la anti-entrevista. Cuanto más agresiva es una entrevista, más se cierra el otro, menos quiere contestar. Pero vaya, vea, por las entrevistadoras del primer mundo, ¿cuándo agreden? Gracias. A usted.